¡Cantan! esto es todo para la pulga ¿Verdad? pero tú eres tú eres la más importante ¿sabes? tú no tienes que esperar en el colapso ¿No cantas? Si ese está extortizado, lo voy a comprar ¿Este? Todo. Amor, ven! no lo tienes que comprar es un regalo para mí porque este es mío aunque te lo doy iguales cómprate de todos toda la gente me dice padre de cuál santo te voy a detener todos ok vamos 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 No voy a botar el agua, no voy a botar el agua. No hay hasta la línea, la derecha, la derecha, la derecha. Ya que estoy aquí voy a tomar otra cosa. Que crimen. Es que la gente me hace cosas. No, pero... No, yo hace, pero se me sube a veces. El coraje. No, pero... Se me sube y se me va. Se me sube y se me sube y se me sube y se me sube. El pan es gratis. Es gratis el pan. El pan es gratis. Ven a ver. ¿Dónde compraste este? Este es un traje de baño. Oh, es un traje de baño. Pero normalmente está en la piscina. Oh, me disteis a mi hija en trajes de baño. No, pues gracias por venir. Aunque en trajes de baño vino. No. 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 No sea pene. No sea pene. No sea pene. No sea pene. Pero no. Bueno, pues mucho en conocerlos. Encantado. No. No. Qué bien que llegara. Te llamas Liliana. Sí. Tiene cuatro hijos. Tiene cuatro hijos y mire qué bien que se ve. Sí. No. Sí, sí. Y uñas. Y uñas y todo. Sí. ¿Vives en Maui? Me dicen que está muy caro allá Déjame tu información Me inscribe Su número telefónico Un día te hablo ¿Tienes casa? ¿Tienes un banchón de tres agujeros? Se llama Olina ¡Guau! ¡Vamos a Hawái! Me gusta conocerla Deja, acaricí yo para nada ¿Tienes un banchón de tres agujeros? ¿Tienes un banchón de tres agujeros? ¡Los otros tenemos un banchón de tres agujeros! ¡Los somos hermanos! ¡Ah! Me encantado ¡Hola! ¡Hola! ¿No quieres pan? ¿Te ves desnutrita? ¡Hola! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Qué lindas! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Qué sé! Ella me da mi abrazo cada domingo ¿Verdad? ¡Sí! Sabes que ese pan es gratis, te puedes llevar para la casa El pan Es gratis Entonces, gracias Padre Sí Sí, ¿dónde está? Dile, está en la casa Para la próxima me la traes, ¿ok? Vente, Manuel José, ¿por qué va a pasar más? No, eso está bien Que Dios lo bendiga ¿Me puede tomar la foto? A las dos o menos Así, creo que está Gracias Ay, Florez Gracias Gracias El pan es gratis Gracias Gracias Yo todo lo amo Gracias 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 ¿Qué? Que soy sabiduría Yo me morí por el nacido ¿Y el cómo? Con la accidente Gracias Gracias por eso esta lesionada de mi hijo esta lesionada de mi hijo esta lesionada de mi hijo pero yo si se pedía si yo moría y volvía a la semana después me testó pero es bien entre semana y te grabo si, entre semana ok, si yo me llamó a mi amiga que se le estaba muriendo una vez no sabía cómo contactar que le dé a ustedes el número ok ya me tomo las fotos ahí Manuel puede tomar las fotos si arenáchense 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 arrepéguense gracias muchachas gracias muchachas hola me gusta de verte igualmente igualmente apenas te vayas no 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 ay 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 si claro como se llama tu hija yo lo grabo Wendy dígale que su baby ella Wendy vas a estar bien voy a estar orando por ti ok y por tu baby está embarazada no y tienes diabetes yo voy a estar orando tu madre vino me va a dejar tu nombre y todo ok por donde viven por la huachita ella vive en México en Guanajuato en Celaya, Guanajuato ahí salúdame a las mumias en Guanajuato es es y aquí para acá a la ciudad le saldrá y gracias Gracias. Claro. Oye, Jotaro, ¿mejor te voy a dar? Sí. Yo vine por favor otra vez, pero lo vine a ver otra vez. Ay, qué increíble. Yo vine a trabajar y ves que es un taxista. Sí, yo sé. Tú me dijiste. Y aquí en mi casa, cualquier un chico que tenga, yo no puedo hablar. Yo no puedo ser como un tachacero que quieras. ¡Guau! Porque... No tengo ni perro que me la de. Oh, sí, pero tú ¿dónde vives? ¿Por la Washington? No, la Witte Ranch. No por la Washington. No, Witte Ranch. Por algo. ¿Cerca del Decatur? Sí, tal vez. No, para allá. ¿La Kemea? En la Kemea y la Decatur. Aquí gusta de Patricia, ¿no? Patricia, sí. Ok. Voy a venir. Vine ya con... Ya tengo dos años cuando estoy solo. ¿Qué gusto? Encantado, ¿no? Ajá. Encantado. Te luciste. Claro que sí. Te luciste. Te luciste. Somos hermanas. Oh, sí. Sí. Wow. Ay, muchachas. Gracias por venir, muchachas. Sí, muchachas. Gracias por venir, hola. Sí. Hola. 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 ¿No sabes decir hello hello? Hola. 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 Aquí tienen su casa. Ah, recontente. Quiero que pude hacer una habitación. Ok. 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 Si quieres, me dejas su nombre, ok. El pan es gratis. Sí, gracias. Agarren el pan, es gratis. ¿De dónde vienes? No. Me gusta un niño con un hombre de California. Oh, divino. Y yo quiero que una por un hombre, porque es muy divertido, está enfermo en su pico. Mi amigo, mi amigo, mi amor. Y el, ahorita, me va a hacer un mensaje, te cuide a la noche. Claro que sí. Gracias. Te ves hermosa. Gracias, madre. Ella es mi hija también conmigo, mi hija y mi amiga. Qué gusto de verlo. Yo pensé que era mi hermana. ¿Sí? Mi hija y mi amigo. ¿Te ves mi hermana? ¡No! No, 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 no. Voy a tratar de conocer. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Encantado. Encantado. ¿Eres de Rancho Cucamonga? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias, Carlos. Él es de... ¿Qué es por eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Está bien la foto también? Gracias. 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 Gracias por todo. Gracias. Dios la bendiga. Lleven pan para casa. Es gratis. Es gratis. Gracias. 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 Un arbol feo. Un arbol feo. ¿Qué tal? Que gusta de verte de nuevo. Que les cancelaron su vuelo? ¿De veras? No, lo cambiaron para mañana. ¡Oh, wow! ¡Julisita! ¿Le puedes dar una cruz de San Benito a ella que le lleve a Margarita, mi amiga? Ok. Ya saben, ¿no? ¿Le puedes llevar? Porque le quería dar una cruz. Están esperando. Sí, ¿verdad? Sí. Vengan. Vengan. Gracias. Gracias por los cambios. Muy buenos. Sí. ¿No van a hacer boca? Sí. ¿No van a hacer boca? Sí. ¿Quieres? Para mí. Oh, sí. Eso sería fabuloso. ¿Te gustó el sermón? Sebastián. ¿Te gustó el sermón? Sí. Yo te vi que estabas poniendo atención. Gracias. Gracias. No. Bienvenido. Gracias. Ay, es que todas las viejas encimosas se adelantan. ¿Veis que? 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 Bienvenidas, muchachas. Muchachas, bienvenidas. Sí. Ay, ¿qué es mi amor? lo bueno es que aunque son encimosas ustedes no son piojosas y me venía la gente con cada pomada para mi ojo una que me quería poner todo la leche de la mamita yo le dije señora el ojo no es el puntillo como me va a poner lo bueno es que no son piojosas es que vienen muchas aquí bien impotentes de veras de veras bien zarapastrosas y 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